Barack Obama defiende a capa y espada el acuerdo nuclear con Irán. En un discurso pronunciado en la Universidad Americana de Washington, el presidente estadounidense ha afirmado que el tratado alcanzado el pasado 14 de julio entre la comunidad internacional y el régimen iraní es la mejor de las opciones para la estabilidad en Oriente Medio. Un Irán con armas nucleares sería mucho más peligroso para Israel, Estados Unidos y el mundo que un Irán que se beneficie del levantamiento de las sanciones. Obama ha desgranado y criticado uno por uno los argumentos de quienes se oponen al pacto, que son los mismos, ha dicho, que se esgrimieron para comenzar la guerra en Irak. Dirigiéndose al Congreso, que está dominado por la oposición republicana y se pronunciará sobre el tratado en septiembre, Obama ha pedido que se dejen a un lado las posiciones partidistas y se tenga en cuenta el interés del país.